Música Sí, papi, pero tiremos al suelo Dame un besito, María, dame un abrazo, mi cielo Dame un besito, María, dame un abrazo, mi cielo Para que tú me enseñaste de trabajito tan bueno Para que tú me enseñaste de trabajito tan bueno Sí, papi, pero tiremos al suelo Sí, papi, pero tiremos al suelo Cuando yo viré a María yo la viré en el espejo Ella llorando decía al papi esto sienta bueno Si papi pero tenemos el suelo Si tu supieras María lo mucho que yo te quiero Pa' recordarte de mi, de mirar en el espejo Pa' recordarte de mi, de mirar en el espejo Si papi pero tenemos el suelo Si papi pero tenemos el suelo Eso es, sabor Efraín, el hombre policía y el atracador De nuevo, viejito fue ahí bombeando Eso es, Marcelo Dale, 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 mambo Ahí va Don Leonardo Candela, candela, Nelto ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina